Con la campaña Envigado Soy Yo, realizada por la Alcaldía de Envigado por medio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, buscamos generar sentido de pertenencia por el municipio y el cuidado por el territorio. A través de un mensaje que nos comparten algunos artistas, deportistas, nativos y foráneos, le recordamos a todos los habitantes las bondades o beneficios que tiene vivir en Envigado, incentivando así la sana convivencia y el respeto por los demás. Hemos realizado varias actividades con la comunidad para integrarlos a la campaña y que se vuelvan actores del cambio, mejorando sus prácticas de convivencia. Entre estas están las puestas en escena en diferentes barrios, intervenciones con los alumnos de instituciones educativas públicas y murales en lugares estratégicos del municipio. Tengo sentido de pertenencia por mi municipio porque Envigado soy yo. ¡Envigado soy yo! ¡Amén! Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.